hola hola cróricas de la ciudad perdida y andrés guzmán aquí en una exploración más y ya terminando sobre el samur que está casi en la esquina de baja california atrás del pepsi no el blackberry perdón el blackberry el lo que era el cine de las américas de 1952 aquí estamos terminando una exploración urbana y empezamos a ver desde el condominio de surgentes 300 andamos aquí pasando por esta enigmática zona que estaba precisamente el cine de las américas de los primeros en su tipo que combinaba comercios y tal no gracias no gracias amigo estamos grabando de que eres ya no hay de aquí un colega que nos quiere invitar a uno de esos centros de perdición pero no llamamos de salida aquí enfrente vemos la famosa espiga que acaba de desaparecer después de muchos años en funcionamiento sólo queda ya el cascarón posiblemente será un edificio aquí saludando aquí a los boleteros de la noche tarjetero ánimo aquí con los amigos ya ven la noche nunca duerme ahí está la famosa espiga de gran de muchos años funcionando ya cerrada y acá seguimos sobre sobre insurgentes y aquí antes había una glorieta que desafortunadamente pues ya fue incorporada al famoso circuito de los últimos un vips ya muy muy tradicional muy famoso y aquí estamos llegando a insurgentes y viaducto una exploración más y no se pierdan próximamente tendremos que visitaremos más lugares aquí con el buen andrés guzmán aquí es una zona tradicional aquí la famosa gasolinera que ya tiene muchos años estos centros de diversión y los famosos tarjeteros que te llevan a lugares de duposa reputación pero es la noche en la ciudad de méxico y aquí este edificio también también un lugar para mujeres de esos como table pero para mujeres de chip and day pero porque no hablas andrés estás muy callado no que dices cómo te va es que anda manejando el buen andrés pero bueno no se pierdan próximas exploraciones con andrés guzmán y y crónicas de la ciudad perdida ánimo buenas noches hasta la próxima